Gracias a los medios de comunicación, en sábado, por la mañana, en ferias. Y aquí estamos. Y, por supuesto, aquí estáis. Gracias por lo adelantado. A las ocho de la mañana se ha convocado a los agricultores a formar o conformar ese servicio de vigilancia, como decía alguno, de piquetes informativos, para poner en conocimiento que la vendimia, tras la decisión tomada pasado día en la mesa de productores, se ha paralizado. Y se ha paralizado en tanto en cuanto no queden claras unas ciertas normas para esta vendimia que ya ha comenzado. No solamente se trata de una cuestión de precio, que también, porque es la pretensión fundamental que tenemos, es la de adecuar el precio de la uva a las condiciones reales del mercado. Se están dando datos por activa y por pasiva, tanto del crecimiento de esta denominación de origen en valor y en volumen, como esta mañana se estaban dando datos referentes a –que después dirán los secretarios– a volumen regional, donde las asistencias claramente son inferiores y donde no hay ninguna explicación a que el precio de la uva no se adecúe de una forma mucho más cercana a lo que es, repito, el precio real del mercado. En lo que es en materia de contratación, de contratos, también es una de las reivindicaciones que llevamos con esta huelga, porque realmente estos productores están detectando que está igual que siempre, nos siguen pagando lo que quieren y cuando quieren, aun con los contratos. Aquí no ha cambiado nada. Con fecha de hoy, con carácter indefinido, y hasta que se estipule desde las propias organizaciones agrarias, en el proceso que necesariamente se ha de iniciar y que ya se ha iniciado, el paro va a seguir. Hoy tenemos noticias de que han cerrado las grandes bodegas, mínimo hasta el próximo martes. Por lo tanto, se estaba comunicando a todos los piquetes ese carácter o servicio de vigilancia que vamos a mantener de cara a mañana pasado y el martes, porque la vendimia va a seguir paralizada. Yo, con esto, quiero ceder hoy todo el protagonismo también a lo que son los secretarios de las organizaciones agrarias, a Florencio, a Julián y a Noelia, en su papel de secretarios provinciales y algunos también regionales, o algunos regionales, no, los tres también regionales, de las organizaciones de Saja, de Coaj y de UPA, para que se tenga muy claro que en todo esto el sector productor está unido, es una piña, no hay ningún tipo de fisura. Las pretensiones y las reivindicaciones son las mismas para todos. Defender a viticultor, en un año especialmente difícil, por las mermas que tenemos, defender nuestros intereses y todo ello con la ley en la mano. ¿Parece, Florencio? Muy bien, muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, decir que estamos apoyando desde las organizaciones agrarias lo que es una reivindicación que entendemos que es justa en dos sentidos, dos frentes importantes. Uno, lo que es el que desde hace mucho tiempo entendemos que los agricultores realizan un esfuerzo anual por defender su explotación, por llevar a cabo lo que es un trabajo digno y lo que necesita son precios dignos, razonables y precios adecuados a lo que es la realidad del mercado. En estos momentos no se dan y, por lo tanto, de ahí el que hayamos hecho una parada y una llamada de atención a la industria con este paro. Es importante ese frente, pero no es menos importante el frente que ahora voy a decir. Y es que estamos en un proceso de cambiar la regla del juego dentro de la interprofesional de la denominación de origen Valdepeñas. Llevamos meses trabajando e intentando llegar a acuerdos con la industria, con el sector industrial, para cambiar las cosas que no funcionan o cambiar las cosas que están haciendo que los agricultores estén siendo perjudicados. Ese frente no se termina hoy, ni mañana, ni pasado. Se terminará cuando definitivamente se cambien las normas y se haga cumplir el pliego de condiciones, tanto para los agricultores como para la industria. La industria sabemos quién la controla y mayoritariamente hay varias bodegas que son las que marcan su posición. Desde el punto de vista empresarial, lógicamente nosotros no vamos a decir cómo se tienen que llevar las empresas y creo que, además, incluso, sabemos la importancia y la repercusión de estas industrias. Pero lo que no se puede hacer es intentar que una denominación de origen Valdepeñas, con todo lo que lleva de antigüedad, con todo lo que lleva de esfuerzo, de historia, en una comarca tan importante desde el punto de vista del sector vitivinícola como esta, nos lo carguemos por el decir, el quehacer o la imposición de una o dos personas. La denominación de origen debe servir para que los agricultores tengan precios rentables, para que la imagen de Valdepeñas y los vinos de Valdepeñas tengan la imagen que se necesita en el mercado nacional y en el mercado internacional, y que en estos momentos no tienen. Realmente es muy lamentable ver botellas de denominación de origen y rifas de ventas de botellas de denominación de origen en algunas líneas de distribución de este producto, en algunas empresas de distribución de este producto, a precios que son miseria. Eso nunca va a repercutir sobre el precio de las uvas y sobre lo que le paga al agricultor un industrial. Por lo tanto, eso es lamentable y eso no lo vamos a admitir. Vamos a seguir luchando en ese sentido. Tercera cuestión que es importante dejar el mensaje. La unidad del sector. Todas las organizaciones agrarias refrendamos el apoyo a la mesa de productores. No solamente es refrendarlo, sino que además le estamos dando la validad y el reconocimiento de ese esfuerzo que hacen muchos agricultores. Y los acuerdos se toman incluso por mayoría o por unanimidad, como el otro día. Y por lo tanto, para nosotros es mucho más importante. No se trata de siglas. Si es Asaja, si es UPA o Escova. No. Nos estamos jugando el futuro del sector vitivinícola, el futuro de los agricultores, el futuro de las empresas o industrias en Valdepeñas. Y por lo tanto, yo creo que más que siglas es cuestión de coherencia, de razonamiento y de poner las cosas en su sitio. Si analizamos lo que son los precios, estamos por debajo de los precios del año 87. Por debajo del año 87. El precio de la uva en el año 87, lo hablábamos hace un momento, estaba en dos ochenta pesetas grado en blanca y en tres y pico la tinta. Ahora mismo, es decir, estamos incluso por debajo. Después de pasar muchos años, el esfuerzo, lo que le ha costado al agricultor producir los kilos de uva, se ha multiplicado por mucho. Por lo tanto, las cuentas no le salen. Si queremos vivir, tenemos que hacerlo dignamente. Si queremos trabajar, lo tenemos que hacer dignamente. Detrás de esos dos mil setecientos, dos mil ochocientos viticultores de la denominación de origen Valdepeñas, hay muchos puestos de trabajo que se crean y se generan todos los días. Puestos fijos, puestos eventuales, trabajadores y familias que dependen de una economía social y de un producto. Y por lo tanto, esto es una llamada de atención, una vez más, a las industrias y a los responsables de la propia Administración. Tengo que agradecer la solidaridad y las muestras de apoyo, creo que todos, de los agricultores que están secundando el paro en el día de hoy y que nos van a apoyar y que nos están transmitiendo ese apoyo. Nosotros hacemos un llamamiento a la solidaridad del sector agrario, de los viticultores, de los agricultores, en estos días. Esa solidaridad es muy importante porque, si no, dirán que las cosas las hacen unos pocos y que es una metedura de pata o lo que es, es una cabezonería de los que estamos aquí. No. Es una cuestión de muchos, de mucha gente que está queriendo que las cosas cambien. Y, por otro lado, decir lo siguiente. Aunque los precios y los contratos se tienen que poner conforme a lo que es una justicia y a un mercado real y a una competencia leal, no es menos importante vuelvo a insistir que esto no es una cuestión solamente de precios. Es una cuestión de reglas de juego dentro de una interprofesional. Y en una interprofesional el 50% lo tiene la industria y el otro 50% lo tenemos los productores. Si las dos partes no vamos tirando del carro en igualdad de fuerzas, esto se va a romper. Se lo hemos dicho al consejero y se lo hemos dicho a la industria. Por lo tanto, eso es algo que también lo debemos tener en cuenta. No quiero alargarme más porque hay también los compañeros de las dos organizaciones agrarias que tienen que intervenir y que, lógicamente, yo considero que, de alguna manera, el esfuerzo que estamos haciendo todos es un esfuerzo que debemos hacer y estamos obligados a hacer. Y hoy, más que nunca. Bueno, pues buenos días. Agradeceros el que estéis hoy aquí. Desde las organizaciones estamos apoyando la decisión que la mesa de productores tomaba estos días de atrás, como no podía ser de otra manera. sinceramente, creo que estamos en un punto de inflexión que puede ser un punto de no retorno. O sea, hoy puede ser el inicio de un punto de no retorno. Llevamos mucho tiempo intentando pactar unas reglas de juego donde industria y el sector productor nos entendamos, donde defendamos los intereses que deben ser mutuos, que es defender nuestro vino, defender nuestro trabajo y, sobre todo, pues esta denominación de origen que es una de las más antiguas de España, pues ponerla en el lugar que se merece. Pensábamos, como hemos pensado en otras veces, que se habría un momento de negociación, de diálogo. también esta vuelta, creo que con la participación decidida del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Agricultura, y que se empezaban unas negociaciones reales, leales y con objetivos de llegar a un punto final donde todos estuviéramos cómodos. Pero las tablillas que aparecieron estos días vienen a ser un insulto, un insulto a todo el trabajo, a todo el tiempo que se le ha dedicado a avanzar en la negociación. Nosotros llevamos mucho tiempo, ya varios meses, indicando que este año íbamos a hacer cumplir la ley, que, por suerte, tenemos una ley de la cadena agroalimentaria que llevábamos peleando mucho tiempo, que nos permite tener un contrato y que nos permite saber el precio que vamos a cobrar por nuestra uva, que se venía incumpliendo y que uno de los objetivos de esta organización, creo que del resto también, era que este año no íbamos a permitir que se entregara uva sin contrato, ni un solo productor entregara uva sin contrato, y que, además, en ese contrato viniese un precio cierto. Fuimos capaces, incluso, en la interprofesión a nivel nacional, de elaborar un contrato consensuado con todas las partes. Y hemos visto que los industriales han decidido, de forma unilateral, utilizar otro modelo, que no digo que sea legal, pero que sí que han estado intentando evitar o evadir aspectos de la ley. nos han referenciado a unas tablillas, estamos denunciando desde el primer día, poniendo en conocimiento de la Agencia de Información y Control Agroalimentario, que estos contratos tienen algunas lagunas, y hemos intensificado estas denuncias en los últimos días, porque teníamos la sospecha que incluso se estaba entregando uva sin que ese precio estuviera en ninguna tablilla. Por lo tanto, se estaba incumpliendo la ley. Esto ha obligado, al final, a que alguno de los industriales ponga las tablillas. Esto es así, porque si no, pues hubiéramos llegado a la vendimia y hubiéramos estado como siempre. Y, desde luego, no hay razones objetivas, no hay razones objetivas para que el precio que hoy figura en algunas tablillas sea este. Hemos avanzado en algunos aspectos que creo que van a ser útiles en el futuro y que van a clarificar muchísimo todos los datos del sector. A partir de octubre va a haber unas declaraciones obligatorias, un decreto en el que hemos trabajado con el ministerio para que haya unas declaraciones mensuales de existencia si conozcamos realmente el vino que queda en nuestras bodegas y en nuestras cooperativas. Evidentemente, a fecha de hoy los datos son trimestrales, tenemos los datos de existencias a 31 de marzo porque la declaración de existencias al 31 de julio que es la siguiente obligatoria hasta el día 10 de septiembre no va a estar formalizada, pero ya con esa declaración de existencias a 31 de marzo vemos que en las bodegas de Castilla-La Mancha hay casi cuatro millones de estólitros menos que el año pasado a 31 de marzo. Si vemos los datos de evolución del mercado que el propio Observatorio del Vino ha hecho públicos a 30 de junio vemos que de marzo aquí se ha exportado muchísimo vino estamos en datos de récord histórico de ventas de vino de Castilla-La Mancha fuera de la Unión Europea estamos hablando de fuera y dentro estamos hablando de exportaciones por ejemplo en el mes de junio de 1,26 millones de estólitros cifra récord para un junio y por encima de los 12 millones de estólitros de venta de exportación de vino en Castilla-La Mancha por lo tanto pocas existencias muy buen funcionamiento de las exportaciones y una cosecha la de este año que hay que recordar la ola de calor sobre todo el mes de julio el mes de agosto donde de media a nivel de Castilla-La Mancha podemos tener perfectamente más de un 20% aquí estaremos cerca del 30% de disminución de la cosecha lo que nos hace prever que en condiciones normales pues los precios desde luego no se ajustan a las tablillas que tenemos y esto ha colmado yo creo que de una forma entendible la paciencia de nuestros viticultores que un año más ven que su trabajo su esfuerzo no se ve recompensado y estaremos aquí pues a su disposición porque evidentemente nosotros hemos intentado y seguimos presionando para que se cumpla la ley y también ahora lo que queda es que los viticultores en la medida en la que puedan somos conscientes de lo que decimos pero son los que tienen que aceptar o no este contrato que viene siendo impuesto pero que desde luego lo que pedimos es que los agricultores no pueden aceptar un contrato con estos precios antes de pasar anual y a transversal de Martín las exportaciones se han dicho que 1,26 millones de hectáreas solo el mes de junio en el junio y el acumulado y el acumulado junio del 2014 a junio del campaña vitivinícola eso no no campaña que sea en julio el interanual junio del 2014 a junio del 2015 se han exportado más de 12 millones bueno pues buenos días a todos gracias por estar aquí a todos los medios y a los demás compañeros de las organizaciones por nuestra parte el sindicato COAG la coordinadora agraria de Castilla-La Mancha manifestar claramente que lamentamos haber llegado a esta situación a un día como hoy en el cual se acaba de iniciar una campaña para este año de recogida de nuestras uvas y nos encontramos con que los precios que vemos en las tablillas pues que que no se ajustan a un no se ajustan a ser una justicia que hay que hacer con el agricultor de un trabajo desempeñado durante todo un año y por lo tanto pues contra esos esos precios que los vemos injustos nos vamos a revelar desde las organizaciones junto con el sector productor que también tengo que felicitar el trabajo que han hecho hasta ahora pero el sentimiento que tenemos desde las organizaciones creo que hablo en nombre de todas también es un sentimiento de de injusticia la que se está cometiendo con el sector productor han sido muchos años o sea muchos meses en los cuales hemos estado trabajando en una mesa de negociación junto con el sector industrial creemos que se nos ha tratado de forma injusta por parte del sector industrial tengo que decirles que deberían de ser más hábiles a la hora de las negociaciones que no lo son y que nos hayamos visto hayamos llegado a un momento en el cual empieza una campaña llegamos a encontrarnos con unos contratos que también hemos denunciado desde la organización que no son no se corresponden a la ley no se ajustan a la ley de la cadena agroalimentaria y donde ahí nos vemos que una vez más el sector industrial creo que que nos ningunea que nos menosprecia y no lo vamos a consentir por lo tanto desde la organización co-op nos vamos a a revelar ante estas injusticias no vamos a bajar los brazos vamos a estar al lado del sector productor siempre porque creemos que ahí es donde se ha visto la coherencia de queremos de querer manifestar una y otra vez que queremos hacer bien nuestro trabajo queremos hacer bien las cosas queremos hacer y cumplir las leyes para que de alguna manera no tenga nadie argumentos sobre todo a la hora de manifestarnos estas injusticias que ellos hacen con nosotros como es en el tema de los precios en poner una tabla de precios donde el gran beneficiario siempre es quien es y eso lo lamentamos enormemente por lo tanto creo que que el haber llegado a la situación de hoy donde hay que provocar un parón en la vendimia de Valdepeñas de la de Ovaldepeñas es para que mucha gente sobre todo de los que están arriba en las administraciones a los propios industriales que les haga de pensar de que que nos tenemos que sentar de forma más seria que lo que se ha hecho hasta ahora a que realmente se haga un trabajo y una labor de tratar de de conciliar a las partes de que haya unión entre las dos partes el sector productor y el sector industrial y por lo tanto queremos emplazarles hoy también a que hoy sea un punto de inflexión como han dicho los compañeros de otras organizaciones a que las cosas las hagamos todos de forma diferente y nosotros ya hemos manifestado que queremos trabajar en esa línea es verdad que el hecho de haber llegado a la situación en la que hoy para un adeo Valdepeñas con un adeo de gran referencia a lo que es a nivel nacional e internacional haber llegado a esta situación hoy tengo que manifestar también por parte de todos que lo lamentamos enormemente porque sabemos que que a veces estas situaciones pueden dañar a la propia adeo y no es esta nuestra intención al contrario yo creo que lo que tienen que verlo es como una forma constructiva de tratar de decirles cómo no se deben de hacer las cosas y porque al fin y al cabo los agricultores pues debemos de ser un pilar somos y debemos ser el pilar fundamental a la hora de sentarnos en las mesas de negociar precios de negociar muchas cosas más que creemos que son muy mejorables dentro de la propia adeo y que hemos manifestado y reiterado una y otra vez que tenemos esa voluntad y echamos de menos que por otra parte del sector no sea así por lo tanto una vez más decir que estamos unidas las tres organizaciones y vamos a seguir estándolo y que creemos que si alguien piensa que para nosotros es gratificante estar hoy aquí es todo lo contrario lamentamos que él llegara a esta situación Anoche el consejero dijo que el riesgo de condiciones se va a intentar que se cumpla para la próxima campaña las reuniones que habéis mantenido con la consejería no veis que haya intención de o que no no veis que estáis pidiendo que la administración también se se repite no más con el tema de alguna manera es que es su obligación no es que es su obligación que no ha habido mucho fin vamos a ver tengo que reconocer que la propia consejería el propio consejero actual ha habido mucha implicación por su parte y se le está mostrando gran interés por solucionar los problemas que tenemos el sector industrial y el productor la ley o sea un pliego de condiciones que existe en la propia de O no es que haya que empezar a cumplirlo ahora es que se tenía que estar cumpliendo entonces yo creo que de alguna manera es algo que creemos que nosotros los agricultores tenemos esa voluntad y estamos haciendo nuestro trabajo bien hecho y lo que queremos es que las otras partes tener la seguridad de que lo van a hacer bien igual que lo que estamos haciendo nosotros así que yo no dudo que se esté haciendo mal lo que sí decimos es que estamos con la guardia en alto para que veamos que todas las partes cumplimos lo que estáis diciendo más o menos lo que venís a decir es que la propia administración ha sido bastante permisiva hasta ahora porque es uno de los que están capacitados o tienen competencia para controlar que ese pliego no se cumpla ahora sino que se venga cumpliendo desde que ha habido de ración de funciones eso es lo que así de ración de funciones de ración de funciones en primer lugar lo que sí quiero manifestar que que había un cambio de actitud de la nueva consejería y creo que es importante entonces voluntad por por solucionar esto creo que nos costa que la tiene desde la consejería ocurre que hay ciertas cosas que yo ya no sé dónde enmarcarlas se puede tener toda la predisposición pero cuando hay un señor industrial que te marca una tablilla y que el precio de la uva blanca es 220 en DO es 220 en IGP es 220 en MESA o sea el trabajo que está haciendo un viticultor para cumplir las normas que exige el pliego de condiciones y todo lo que tiene que al final afecta a su producción que luego llegue en un momento determinado un industrial y directamente te descalifique porque eso se llama descalificar nuestras uvas entonces la cuestión es bastante más compleja de la que parece ¿de acuerdo? perdón si además estamos intentando a revés del consejero buscar una una solución pero la solución se tiene que dar de las dos partes lo que estamos viendo y lo que hemos visto es que nosotros estábamos dispuestos y parte de la industria no cuando realmente se quiere se puede pero parece ser que la negociación y todo el trámite que hemos llevado a cabo durante los últimos meses ha habido acercamiento en algunas cuestiones lógicamente porque no es no es lógico que en el año 2015 estemos utilizando una figura del vino tinto tradicional que solamente sirve para una persona o varias personas y que no le estén dando ni calidad ni imagen ni seriedad al trabajo al esfuerzo de los agricultores de las empresas y de las botellas de vino de la denominación de origen maldepeñas y por lo tanto esa es una cuestión pilar básico es que no se podía decir que no no se puede decir que no si es que no hay justificación alguna si es que hemos dicho encima de la mesa que nos saquen una única botella de vino tinto tradicional comercializado por una persona o empresa o industria de la denominación de origen maldepeñas ni una es que no podían decirle a los agricultores al sector agrario a los productores a las organizaciones agrarias que no a ponerle fecha de caducidad ya al tinto tradicional maldepeñas que nos está haciendo mucho daño si hay que valorar el esfuerzo y el trabajo de los agricultores también hay que valorar el esfuerzo y el trabajo de las empresas que hacen las cosas bien hechas y que quieren hacer las cosas bien hechas si esto es una apuesta por futuro no es una apuesta por el pasado hemos dicho hay un antes y un después el antes ha servido desgraciadamente para que las reglas del juego beneficien más a la industria que a los productores pero el después que es hoy y es el mañana entendemos que tiene que cambiar y que tenemos que ir todos tanto la producción como la comercialización y la industria de la misma mano si eso es lo que queremos si yo quiero que las empresas de Valdepeña y de la marca de Valdepeña crezcan y cuanto más crezcan mucho mejor y desarrollen su actividad económica porque eso nos vendrá bien a todos a los trabajadores a los agricultores a los viticultores a los que venden cosas en Valdepeñas a los que tienen comercio a todos pero lo que no se puede hacer es que las reglas del juego sirvan para unos y perjudiquen gravemente a otros como hasta ahora ha sido y eso es lo que vamos a cambiar eso es lo que estamos dispuestos a cambiar y por lo tanto la administración sabe que ese es nuestro mensaje el consejero sabe que ese es nuestro mensaje y que nuestra apuesta es por evidentemente regular ordenar y planificar tanto de la producción hasta la comercialización unos tenemos unas labores que hacer y unas actuaciones que hacer que somos los agricultores que es producir en base a lo que necesita la industria para vender mejor y la industria sabe que ese valor añadido evidentemente tiene que repercutir también a los agricultores y a los viticultores y ese es el mensaje y ese es el mensaje y por lo tanto todos somos necesarios ¿Y lo que sucede hoy de lo que sucede en septiembre casi siempre en Valdepeñas ¿Tenéis noticias de que suceda en alguna ocasión en España? Pues es difícil ¿Esto es endemico en Valdepeñas es un poso carácterístico única Valdepeñas en todo el mapa de las peñas? Posiblemente porque aquí en Valdepeñas hay una posición dominante de cierta industria o ciertas industrias que no lo hay en otros sitios Sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero pero con pero con cuestiones posiblemente de mayor rigurosidad y orden y planificación si esto queremos todos podemos sacarlo adelante estamos hablando de una denominación de origen donde hay prácticamente 11.000 hectáreas de blanco y 11.000 hectáreas de tinto si realmente quisiéramos todos la denominación de origen haría unos vinos de calidad como los hace ojo que los hace que los puede hacer mejores todavía que incluso puede ganar los mercados nacionales e internacionales y no arrastrarse en los mercados como se está arrastrando a los vinos de la denominación de origen Valdepeñas con precios ruinosos esos precios ruinosos de esas botellas ruinosas de esas rifas que se están haciendo en las distintas lineales etcétera etcétera están repercutiendo desgraciadamente en el precio del producto en origen de la uva y eso afecta gravemente a los intereses de los agricultores y a los viticultores por lo tanto eso es lo que tenemos que cambiar nosotros llamamos la atención a la industria en ese sentido le estrechamos la mano le tendemos la mano a la industria para que de una vez por todas vayamos en el mismo carro o en el mismo vehículo para poder obtener o conseguir los objetivos que ellos necesitan y que nosotros también necesitamos vamos a hacer que nosotros que nosotros tenemos y que nosotros que nosotros nosotras que nosotros